Bajo el lema por un tren digno, por el desarrollo y el empleo en la tarde del jueves se ha desarrollado en Algeciras una manifestación convocada por la plataforma por el ferrocarril del campo de Gibraltar para reivindicar la modernización de la vía y la mejora en el servicio de trenes. Varios miembros de la corporación sanroqueña se han sumado a la movilización a la que estaban convocados todos los ciudadanos y las entidades de la comarca. Participó más de un millar de personas. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois también integró esta marcha reivindicativa que comenzó en la Plaza Alta y finalizó en la estación de Renfe. En cuanto a otros representantes de la comarca, el presidente de la Mancomunidad de Municipios del campo de Gibraltar, Juan Lozano, pidió que se escuche en Sevilla, en Madrid y en Europa la reivindicación de la voz de la comarca tan necesitada sobre unas infraestructuras tan demandadas por los ciudadanos y por el puerto. Espero y deseo que esta voz del campo de Gibraltar hoy aquí en Algeciras, que se escuche, que se escuche muy alto, que se escuche en Sevilla, que se escuche en Madrid, que se escuche en Europa, que se escuche la reivindicación de la comarca tan necesitada en una infraestructura, tan demandadas también por los ciudadanos, por las empresas, por nuestro puerto, que no es otra cosa que tengamos una vía férrea digna del siglo XXI y unos trenes, unos trenes modernos, unos trenes que nos hagan ir en el menor tiempo posible y con la mayor comodidad posible a los ciudadanos y ciudadanas del campo de Gibraltar, que no somos menos que el resto de ciudadanos de España. Por lo tanto, hoy es un día importante. Estamos viviendo una época interesante, una época histórica en la que estamos viviendo en este momento aquí en la comarca del campo de Gibraltar. Por un lado, vuelvo a decir, reivindicando por una voz toda, lo hacíamos hace unos días en el Consejo Económico Social, donde están representados los ayuntamientos, las instituciones de la comarca, los sindicatos, los empresarios, Universidad del Puerto y donde todos sacamos una resolución institucional de apoyo a eso, a las infraestructuras y sobre todo de apoyo a que el Gobierno de España, pues, esté gobernando, esté quien esté gobernando, pues apueste por la comarca del campo de Gibraltar y se termine de una vez por todas esta infraestructura tan necesitada que nosotras, que es la Algeciras Bobadilla. Por lo tanto, esa voz hoy se vuelve aquí en la calle que los ciudadanos de Algeciras y de la comarca, pues, bueno, pues vamos a decir muy alto y muy claro que queremos el tren ya, queremos unas infraestructuras dignas del siglo XXI. Por lo tanto, vuelvo a decir, un momento histórico y, bueno, esperamos que sea oído por el Gobierno que va a salir el próximo día 10 de noviembre de las urnas. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, indicó que esta iniciativa es un gran respaldo a todas las necesidades, no solo del futuro, sino también del presente del puerto de Algeciras y, sobre todo, para desarrollar la potencialidad que tiene el puerto, que se encuentra mermado. Todo lo que es esta iniciativa es un gran respaldo a todas las necesidades, no solo de futuro, sino también del presente del puerto de Algeciras y, sobre todo, para posibilitar el desarrollar todo lo que es la potencialidad que tiene el puerto. Ahora mismo estamos absolutamente mermados por todo lo que es el desarrollo de la intermodalidad y la logística y, evidentemente, llevamos un siglo de retraso, pero en los momentos actuales es el momento de la verdad. Competimos con otras alternativas muy potentes, que están muy bien respaldadas desde el punto de vista de infraestructura ferroviaria y nosotros y el campo de Giroaltar tenemos que dar ese paso adelante conjuntamente para conseguir esa competitividad que es tan vital para todos nosotros y no solo, repito, para el futuro, sino también para el presente. El primer edil, que además habló como representante del Partido Socialista en la comarca, indicó que siempre ha participado en la plataforma que exige que contemos con la vía del tren actualizada. Lo han hecho durante los últimos ocho años, los siete primeros con el gobierno de Mariano Rajoy y también este último año, cuando está gobernando el Partido Socialista. Matizó que tiene que seguir luchando todo el campo de Gibraltar para contar con las infraestructuras que se merecen para poder competir en igualdad de condiciones con otros territorios de España. Recordó que es ya hora de que el gobierno de España tenga la infraestructura prevista en los presupuestos generales del Estado del 2020, para que se puedan ejecutar en su totalidad los 470 millones previstos en la única vía que está proyectada. Bien, pues sumándonos nuevamente desde el Partido Socialista, hemos estado siempre presentes en la plataforma que exige, el que contemos con la vía actualizada, con la vía ferroviaria, con el tren que necesita el campo de Gibraltar. Lo hemos hecho en los últimos ocho años, desde los siete primeros cuando gobernaba Mariano Rajoy, cuando gobernaba el Partido Popular, y nos hemos mantenido también el Partido Socialista en la provincia de Cádiz, en el último año cuando estaban gobernando, en este caso cuando estaba gobernando el Partido Socialista. Por lo tanto, antes y ahora, tenemos que seguir luchando todos los vecinos y vecinas del campo de Gibraltar por contar con la infraestructura que nos corresponde, la que nos permitirá contar con la igualdad con otros territorios de España. Y venimos reclamando y demandando el que no se nos engañe con la llegada del balastro, con la llegada de los raíles, con la llegada de cualquiera de cada una de las circunstancias que nos han hecho más que sumar unos 50 millones de euros de inversión en los últimos, yo diría, ocho años, de los cuales en ejecución principalmente solo se ha hecho el último año. Una ejecución que sigue siendo pobre, que únicamente ha actuado sobre un total de unos 20 kilómetros que une Algeciras con Castellar, sin que aún haya finalizado, sin que aún haya finalizado, pero todavía nos falta, hasta llegar a Bobadilla, la diferencia de 172 kilómetros menos estos 20 kilómetros primeros en los que digo, aún se está actuando. Por tanto, los plazos que se habían impuesto por parte de la Unión Europea, de que en el año 2020 tuviéramos corredor mediterráneo, tuviéramos corredor atlántico, no se han cumplido, no se han cumplido, y eso ha sido gracias a la desidia y a la dejadez de los gobiernos, y en este caso de mayor responsabilidad el que lo ha ocupado durante siete años que el que lo ha ocupado durante el último año. Antes de finalizar la movilización, el sindicalista de Renfe, Francisco López, leyó un manifiesto en representación de la plataforma, en el que se dejaba a patente el malestar existente en la comarca y se hacían una serie de reivindicaciones. Entre las principales demandas al Gobierno de España, Renfe y Adif figuran que se garantice la financiación suficiente de la modernización de la línea de ferrocarril Algeciras-Bobadilla-Madrid, incluyendo un cronograma de las obras, la ampliación del número de trenes y horarios y la devolución de los trenes de la serie 599 para la línea Algeciras-Granada, en sustitución de los actuales, traídos recientemente desde Extremadura.